Saludos a... 3, 2, 1 3, 2, 1 Saludos amigos del 2 Deportivo Soy Javier Martín, lo más importante a esta hora La selección de Costa Rica Que tuvo su partido amistoso el pasado día Miércoles en Gales Ganó un gol por cero Precisamente vamos a escuchar y observar A José Carlos Chávez y Nequén Él fue parte del equipo de Costa Rica Que derrotó también a Gales Antes del Mundial del 90 Jugó un partido ante ellos Y nos analiza cómo vio al equipo de Costa Rica José Carlos Chávez y Nequén Gracias José Carlos Chávez y Nequén Otro Mundialista También participó en el juego frente al equipo de Gales Fue Mauricio Montero Tiene sus conclusiones de lo más importante Que destaca del equipo de Costa Rica Perfecto, Mauricio Montero Chinchilla y en este partido Costa Rica-Gales se dio un hecho histórico Importante, el primer argentino Se pone en la camisa de Costa Rica Ya naturalizado como lo fue Pablo Gavas Y él nos cuenta cuál fue el sentimiento Y sobre todo convertirse en la historia de Costa Rica Como el primer argentino Naturalizado costalescense Aunque ya le ha habido varios jugadores Como brasileños, dominicanos, nicaragüenses Naturalizados para jugar con el equipo patio Pero ahora es un argentino El primero, Pablo Gavas Lo escuchamos en el 2 Deportivo Perfecto, Pablo Daniel Gavas Aquí en el 2 Deportivo Para todos los oyentes de Monumental Y televidentes de Canal 2 La imagen de la radio Soy Harry McLean En cámaras Hugo Quesada Bendiciones Continúen con el 2 Deportivo Y como se para esto? ¿Igual? ¡Todo mal! Yo voy a dejar Yo ya no canto